hola hermanos mirad ayer una mamá me escribe por privado y me pide un favor me dice manda un mensaje a mi hijo que está contando los días que faltan y no es la primera mamá que me lo dice y les digo en esos mensajes a los niños tenéis toda la vida por delante en libertad en la isla en libertad mirad hoy es viernes y quedan exactamente siete semanas para la transmisión que vamos a hacer de seis horas el viernes 4 de junio donde voy a presentar todas las pruebas todo el respaldo judicial que tenemos todo el equipo que somos para demostrar sin que a nadie le quede duda que hemos obtenido el respaldo judicial para administrar 210 mil millones de dólares que hemos recuperado después de años de trabajo y de investigación al régimen de lo que han robado al pueblo el 4 de junio tendré los documentos necesarios conmigo aún no los tengo todos por los plazos procesales por eso espero al 4 de junio y entonces podré demostrar sin ninguna duda que el régimen ya no tiene capacidad económica y por lo tanto el control vuelvo a repetir con respaldo el respaldo judicial será nuestro esto quiere decir que incluso los salarios de las fuerzas armadas y de la policía revolucionaria dependerá de las decisiones que tomemos ajustadas al respaldo judicial para poder mantener fuerzas de orden sanas limpias no contaminadas y honestas todo lo que estamos haciendo requiere de muchas explicaciones por eso yo desde el 4 de junio mantendré diferentes transmisiones largas para que nadie tenga ninguna duda vamos a trabajar en todo este proceso juntos hay una cosa muy importante y esta ya ha quedado explicada porque me la preguntan muchas veces espero al 4 de junio porque me pedisteis pruebas yo nunca admito chantajes pero voy a presentar pruebas cuando yo considero que puedo presentar pruebas sin perjudicar a la estrategia y al objetivo el objetivo no es engrandecerme yo o someterme a los dictámenes de alguien por muy seguido que sea no mi objetivo el objetivo por el que se creó un equipo de las características del que yo represento no fue para agradar a nadie sino para tumbar a los tiranos y en base a ese objetivo prioritario tomamos decisiones tendremos todos los documentos necesarios probatorios el día 3 de junio y haremos la retransmisión el 4 de junio pero lo que vamos a demostrar y quiénes somos lo que lo vamos a demostrar vamos a provocar que lo que se diga ese 4 de junio tenga impacto inmediato planetario muchos me estáis diciendo van a cortar la conexión a internet en cuba da igual por dos cosas primero porque tenemos miles de personas comprometidas ya que saben cómo trocear fragmentar llevar a otros dispositivos lo que se diga de forma que tenga acceso a internet pero además internet no puede ser cortado en la isla sin edí y además todo el mundo se va a hacer eco por todo el planeta de lo que vamos a decir lo que vamos a demostrar demostrar con pruebas ese día es que asumimos el control financiero y por lo tanto provocamos el control el colapso y la caída de una dictadura de más de seis décadas eso es información de primera página en todos los medios del mundo no os preocupéis eso todo el mundo lo va a saber lo único que va a ocurrir es que si tumbasen que no entiendo para qué porque no pueden tapar el sol con un dedo si tumbasen internet lo único que vais a hacer va a ser recibir la información fragmentada por las miles de personas que llegan leerlo escucharlo en todos los grandes medios de comunicación del mundo o esperar a que repongan internet si queréis escuchármelo a mí pero esto esto es algo que excede la capacidad de silencio del régimen esto tiene una trascendencia planetaria no os preocupéis no os preocupéis porque cierren internet porque cuelguen internet todo el planeta se va a hacer conocedor lo va a explicar lo va a contar lo va a transmitir lo va a transmitir yo tengo miles bueno miles no cientos cientos ahí sí que lo exagero de medios de comunicación que no podéis imaginar que me dicen pero dinos que ya transmitimos y digo no voy a transmitirlo todo con las pruebas según el plan que tenemos nosotros quiero tenerlo todo encima de la mesa el día 3 y transmitirlo el día 4 escucharlo el día 4 y después difundirlo por el mundo en vuestros grandes medios de comunicación el día 5 así va a ser entonces olvidaros de estos difusores de información a los que seguís como si fuesen el centro de atención del mundo no lo que vamos a hacer va a adquirir trascendencia planetaria nosotros en el momento en que tengamos ese impacto planetario automáticamente nos vamos a poner a trabajar en el día 7 en los primeros contactos con los responsables de los 3.000 equipos de reconstrucción porque en el momento en que tengamos la garantía judicial del control de los 210.000 millones de dólares ya tenemos lo que necesitamos para empezar a implementar los equipos de reconstrucción de forma que nosotros vamos a hacer la transmisión el 4 de junio el día 5 se va a reproducir por todo el mundo lo que se va a conocer el día 4 y el día 7 lunes vamos a contactar por las direcciones de correo mail con todas las personas que mostraron su voluntad de estar en los equipos de reconstrucción y entre todos los miles hemos hecho una evaluación en base al apoyo que nos vienen manifestando y una serie de capacidades de ubicación geográfica etcétera, etcétera para que 3.000 de ellos se responsabilicen del resto de miles que van a configurar los equipos de reconstrucción entonces ¿quiénes van a ser, por llamarlo de alguna forma los nuevos líderes? los nuevos líderes van a ser las personas del pueblo porque todos somos pueblo que hemos apostado por colapsar por tumbar y queremos reconstruir la isla va a haber 3.000 equipos de reconstrucción y cada uno de esos 3.000 equipos van a tener un responsable entonces hay algunos que me dicen porque ya me lo empiezan a decir oye, pero es que yo soy del partido no sé qué tú tienes que tienes que unirnos no, 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 no yo tengo que unir al pueblo al pueblo a ver, hay una cosa muy importante que dirigiéndome al pueblo quiero que reflexionéis sobre esto a mí mucha gente y algunos con muy mala educación me han exigido pruebas y yo las pruebas las voy a presentar el 4 de junio pero yo también voy a pedir pruebas escuchad esto ¿cuántos miles de millones se han repartido por agencias federales norteamericanas y se han recibido ayudas para la democratización de Cuba provenientes de otros sitios además? ¿sabéis cuántos miles de millones han llegado a manos de movimientos organizaciones opositoras de disidencia tanto en el exilio como en la isla? en la isla me preocupan menos porque son más sinceros algunos pero en el exilio más a nadie de entre todos esos miles de millones se le ha ocurrido decir ¿por qué no investigamos las finanzas de los tiranos? ¿por qué no logramos pruebas? ¿por qué no presentamos las pruebas donde se deben presentar que es en los tribunales? ¿por qué no pleiteamos? ¿por qué no conseguimos o logramos ganarles? ¿por qué no nos aseguramos de que se les congelen las cuentas? ¿por qué no trabajamos para llevarlas a cuentas tuteladas por cortes federales? ¿y por qué después no conseguimos el respaldo judicial para poderlo utilizar en la reconstrucción de la isla? ¿por qué no hicieron eso? ¿ahora están preocupados porque un joven valiente Robles le caen 6 años le pide la fiscalía 6 años por protestar con un cartel por medio de La Habana contra los tiranos y dicen ¡ay! el patriota pero bueno es que ese cartel no vale los miles de millones que os habéis metido en el bolsillo ¿dónde están el resto de los miles de millones? si después de un montón de miles de millones para democratizar Cuba lo que os preocupa son los 6 años que le van a caer al muchacho este por ser valiente ese cartel no vale los miles de millones que os habéis metido en el bolsillo y por cierto ¿sabéis quién va a sacar a ese muchacho dentro de 4 meses de los calabozos? yo yo al liberar Cuba vamos a sacar a todos los presos de conciencia a todos los presos políticos y a todos los apresados injustamente hay que hacer sitio para meter a los verdaderos culpables entonces ¿dónde están las pruebas? ¿dónde están las pruebas de vuestro patriotismo? ¿dónde está el dinero? ¿lo vais a devolver? ¿vais a devolver el dinero que os habéis metido en el bolsillo? porque nosotros hemos hecho todo esto sin un grant ¿queréis pruebas? yo os voy a dar pruebas el 4 de junio ¿queréis meter la nariz en el futuro de Cuba porque vais a perder los grants y decir anda ahora el dinero lo tiene este ¿ahora le tenemos que pedir unidad a nosotros? bien, vale yo también quiero pruebas devolved el dinero vuestro devolved los grants no habéis resuelto nada no habéis democratizado Cuba lo único que ahora os preocupa es el muchacho este al que le caen 6 años por ir con el cartel vale el cartel vale dos fulas ¿dónde están el resto de los miles de millones? ¿dónde están? devolvedlos coged todos esos miles de millones y ponedlos para la reconstrucción de Cuba también así en vez de tener 210.000 millones tenemos 210.000 millones más todo lo que está en vuestros bolsillos claro eso son pruebas las pruebas para mí y para vosotros eso es patriotismo ¿no? ¿por qué tú que has estado viviendo de gran si no has resuelto nada tienes que estar en el futuro? ¿por qué no puedes ser el guajiro de Guantánamo que las ha pasado putas durante todos estos años? si este tipo me ha estado ayudando como puede jugándoselo en su municipio pudiendo caer preso como me cuentan desde todos los puntos de Cuba por ayudarme esos son mis líderes esos son mis líderes yo no soy un tirano porque yo no quiera contar contigo no yo quiero contar con el guajiro de Guantánamo que se la ha estado jugando apoyando este proyecto y que ahora asume la responsabilidad de un equipo de reconstrucción en un sitio recóndito de la provincia esta de la que el régimen ni se acordaba no no las cosas se viran las cosas se viran entonces el día 4 vamos a presentar las pruebas las pruebas de todo las pruebas del castrismo las pruebas de lo que hemos hecho la prueba de quienes somos nosotros y la prueba de quienes son muchos de vosotros también vamos a probar eso no lo olvidéis después vamos a lograr el impacto planetario planetario y vamos a empezar con la reconstrucción y todo con respaldo judicial de forma que los vividores que quieran cambiarse de bando y que no sean admitidos por nosotros porque no queremos cuentistas ni farsantes tendrán que ir a los tribunales contra nosotros para revertir órdenes judiciales y en el mejor de los casos les tendríamos pleiteando años y mientras estamos reconstruyendo la isla vosotros queréis pruebas las vais a tener pero vais a tener pruebas de todo abrazo fuerte hermanos y sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo quedan siete semanas para que los sueños se conviertan en realidad siete semanas ir a muerte hermanos porque estamos en un acontecimiento histórico y vamos a ser los vencedores los millones de cubanos honestos millones millones de cubanos honestos si solamente son cuatro comunistas y tres farsantes los que atacan el pueblo honesto sabemos lo que queremos y sabemos cómo lograrlo abrazo de corazón hermanos de corazón un ¡Gracias!